La verdad es que me siento muy bien, creo que vamos con un progreso bastante bueno y bueno, eso creo que ahora hay que esperar nomás a tener la parte final del cirujano y la parte de ahí creo que ahí empezaré a trotar y de menos a más. Cuando me doy en el alta es de mi mamá y empezando a trotar, de paso a paso, un bebé no va a caminar ni nada, primero va a tener y después también, entonces primero tengo que trotar y después tengo que hacerlo. Obvio que estando de afuera siempre sirvió un poquito más nervioso, un poquito más, con mucha ansiedad, siempre corre eso, pero bueno, siempre tratamos de apoyar de donde nos toque y obviamente como todos sabemos, dolió, pero bueno, también cuando ganamos nosotros en el final, bueno, tocó del otro lado y tocó sufrir, pero bueno, creo que también nos toca levantar de la misma manera y tratar de sacar a los chicos que se levante de lo mejor y bueno, creo que este fin de si es que no se pueda, prepararse mucho mejor todavía para el otro final.